No estoy llorando Su recuerdo se metió en mi ojo Pendejeando me salió su foto Estaba linda con esa sonrisa Y también que ya estaba con otro No estoy llorando Vuelvo al chile si tan solo un poco Perdónenle a este corazón tan roto Sé que para ella no fui nada Pero para mí les juro que era todo No como pa' olvidarla Sino pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese deporte Deseaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No como pa' olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Soy el modo masoquista Metiéndome a su insta Mirando en sus historias Como otro güey me la quita Me estoy llorando Nomás se me salió una lagrimita No como pa' olvidarla Si no pa' verla doble Y llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese deporte Me salió una lagrimita Me salió una lagrimita No como pa' olvidarla